¡Ey! ¿Qué tal? Somos Amelie, estáis en nuestro canal de YouTube y queríamos responder unas preguntas que nos mandasteis con el hashtag Más de Amelie, así que vamos a ello. Lauria Smilers dice, ¿cómo os sentís cuando veis que unís a tantas personas con una bonita amistad? Pues nos une más a nosotros, porque nosotros realmente lo que nos ha unido de verdad y nos ha hecho los mejores amigos que somos ahora es la música. Y parece mentira, pero con Mark que llevamos tan poco tiempo, estamos súper súper unidos. Barra baja, incontrible, dice, si tuvierais que elegir una canción para escuchar el resto de vuestra vida, ¿cuál sería? Mi tono de despertador. ¡Qué pesado! Que la busquen, es un tema que se llama Heartless de Editho Remember y ellos lo odian porque siempre que duermen conmigo, yo si no es con muchísimo ruido, no me despierto. Mangata2000 dice, ¿de quién fue la idea de hacer la segunda portada? La verdad que nadie buscaba hacer esa portada, sino que estamos haciendo una sesión de fotos y fue como, venga, vamos a sacar unas fotos así para, ya veremos qué hacemos con ellas. Vamos a ponerse pelotas. Sí, 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 fue súper rápido todo, súper así, plan improvisado. Mira, mira si fue rápido que se quedó con calcetines. Ha dado que hablar en mis calcetines. Lucía Su, 7-0. Su. ¡Suu! Lucía Su, 7-0-5-8. Nos pregunta que quién es el que más tarda en arreglarse el tema. ¡Uuu! Y la respuesta va a ser un anime. Un, dos, tres. Vamos a señalar a todos. Sí, sí, al mismo tiempo, ¿eh? Un, dos, tres. ¡ÁLEX! ¡No! Y se nota, ¿eh? Lea Sainz dice que en los conciertos de la gira tocaréis nuevas versiones y... ¿La respuesta es? Sí. Nos encanta versionar temas que suenen en radio y hacerlos un poco a nuestro rollo, dándole más caña. Bueno, ya veréis. Los que vengáis en la gira de The World Tour vais a ver muchas sorpresas. Albitat2826 nos pregunta ¿cuál es el grupo de chicas que más nos gusta? ¿De eso? ¿De chicas? ¿De chicas? La rubia, rubias, morenas, castañas... ¿No? ¿No es un grupo o un grupo de chicas? No, no, morenas. ¿Un grupo musical? ¿De chicas? Ah. Claro, supongo que se refiere a un grupo de música, ¿no? Supongo. Ah, no, de Spice Girls. Y luego morenas. ¿De Spice Girls te gustan mucho? ¡Tío, es brutal! Bueno, pues María Arena 7 pregunta. Después de averiguar que Edgar es el que se tira más pedo... ¡Oh! Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es verdad. ¡Oh, qué huele! Qué va, qué no. Dice, quiero saber quién ronca más de los cinco. ¿Y yo? Lo tenemos clarísimo. Yo creo que Marcel es el que ronca y mucho, además. Es más, era en un hotel, creo que era en Zaragoza, que compartíamos habitación los tres y eran, serían las cuatro de la madrugada o una cosa así. Y yo no sé por qué me desperté y no podía seguir durmiendo porque oía los ronquidos de Marcel. Y ahora me ves a mí tapado hasta la cabeza con la sábana, mirando hacia arriba. Y yo pensando, no me jodas, tío. O sea, no puedo dormir. Y me acuerdo, ¿qué hago? Joder, tío. Y de repente se oye. Ya ves. Yo pensando que estaba yo solo despierto. Y es que estaba exactamente igual. Pero los dos nos pusimos a hacerle. No, no paramos, no paramos. Pues nada, chicos. Hemos estado respondiendo preguntas, no sé cuántas hemos respondido al final, porque habían un montón de preguntas y no hemos podido responderlas todas. Pero muchas gracias por participar todos. Dejad comentarios en los comentarios del vídeo, porque vamos a seguir leyendo todas las preguntas y a lo mejor las seguimos respondiendo. Y sobre todo, suscribíos a nuestro canal de YouTube, AmelioFicial5, y nos vemos pronto. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!